Sí, queríamos hablar sobre eso, sobre lo que fue la caravana en sí, que bueno, no tuvo la repercusión que hubiésemos querido nosotros, éramos más o menos unos 20 y pico de autos, pero bueno, sirvió para por lo menos demostrar que el interés que tenemos en que se concrete la autovía. Eso por un lado. Por otro lado, también podemos recordar, días pasados entrevistamos al senador Orlando Costa, donde anunció la posibilidad, que existe la seria posibilidad de que las obras se reanuden. Sí, justamente de eso también quería hablarte, que ni bien ocurrió lo de la caravana, que nosotros fuimos hasta Luján, que hicimos una misa y bueno, lo que ya habíamos comentado, un abrazo simbólico a la Basílica, fíjate que a los pocos días, no sé si fue producto de lo que nosotros hicimos, ojalá que haya sido así, no por nada, pero simplemente para que, digamos, no fue en vano, a los días siguientes hubo un anuncio de los funcionarios de LOCOVI, que es el organismo que controla las concesiones viales, sobre la continuación, digamos, la terminación del acceso este, con Jauregui, que es donde se abre la autopista Mercedes, y bueno, después todo lo que el senador Costa mencionó, que él estaba metido, entre comillas, en ese tema, estaba involucrado, y bueno, estuvo trabajando en eso él también, y que lo dio a conocer, y que en próximos años, ya en 2015 más o menos, va a estar llegando acá a Chivilcoy. Bien, por consiguiente, bueno, esto le da energía para seguir trabajando, por eso es que tienen pensado una nueva acción. Sí, sí, exactamente, digo, de todas formas, no es que, digamos, no somos conformistas, no nos conformamos con lo que han dicho, porque todos sabemos que la Ruta 5 es hasta Santa Rosa, digamos, el tramo de autovía que se firmó en el convenio en el 2008, es que la autovía tiene que ser en un primer tramo hasta Casares, y después hasta Santa Rosa como corresponde, que es todo el tramo de ruta. Pero bueno, no obstante eso, no hay que ser necio y decir, no, no se hizo lo que nosotros pretendemos, pero al menos hay un intento, vemos que hay buena voluntad de hacerlo. Está bien. Bueno, ahora que tienen pensado el tema de lanzar una campaña con calcomanías, ¿cómo es esto? Exactamente, quería hablarte un poco de eso, bueno, convocar una vez más a la gente de Ragado, el pueblo, para que nos apoyen ahora con el tema de la fiesta del caballo, simplemente por el hecho de que haya mucha concurrencia de gente, que va a venir en muchos lugares, ya sabemos todos, vamos a estar nuevamente con la campaña de adhesión de firmas, de firmas de planillas, vamos a entregar algunos panfletos para que la gente que no sabe de qué se trata el tema, de cuál es nuestra lucha, se ponga un poco al tanto, y bueno, también vamos a estar vendiendo, esto lo tenemos que vender por una cuestión de costo, porque nosotros no tenemos ningún apreciante ni nada, esto es a pulmón, entonces vamos a venderle una calcomanía, y bueno, en la semana próxima, te iba a comentar también, a comentarle a la gente, vamos a estar negocio por negocio, un poco caminando el centro, para que, apostando a la buena voluntad de los comerciantes, ¿no es cierto?, nos dejen poner algún logo identificatorio con el que nos manejamos nosotros, y por consiguiente, en el lugar donde, en comercio que nos permitan eso, cada, en el lugar que coloquemos el logo, va a estar las planillas de adhesión para los que quieran firmarla. Bien, bien, bueno, entonces, continúan trabajando, y que sepan que sos vos quien va a estar en contacto con los comerciantes. Sí, sí, yo voy a ir personalmente, en lo que el tiempo me permita, sabemos que somos toda gente de trabajo, en lo que el tiempo me permita, voy a andar trabajando, así, caminando negocio por negocio, y bueno, vos fijate que tuvimos 3 o 4 muertes en esta semana, Diego, está terriblemente peligrosa la ruta, y pareciera ser que a nosotros, no es que nos favorezca, pero cada muerte, cada accidente que ocurre, como que nos da un empujoncito más para seguir trabajando, y poniéndole mucha garra a todo este tema.